¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Hola a todos, bienvenidos a LoveSteven y bienvenidos a un nuevo video En donde esta vez estamos en... ¿En dónde estamos? No sé Estamos en un lugar que según esto iba a ser Acapulco, pero resultó que estamos en un lugar que no es Acapulco Estamos en una vidita bien sabrosona y nos encontramos con esta pequeña rata ¿Eres el guía? Eres el guía, eres Dora, pero versión hombre y más mexicano Este es el baño con conexión doble Y una suculenta regadera Una suculenta, una suculenta Un lavabo Un lavabo bien suculento Ok, aquí está la cama Y el piso donde también va a dormir Ah, te chingas Güey, ya enfrió Y un placer Es que, fíjense que resultó que tenemos esta villa para solo nosotros Y no sabemos dónde estamos, mañana les vamos a decir Pero está haciendo un calor bien asqueroso O sea, está húmedo el calor, entonces está súper bochornoso Y solo tenemos aquí un aire acondicionado O sea, no hay ningún aire acondicionado en ninguna otra parte de la villita Solo tenemos un refrigerador Pero no hay ningún otro aire acondicionado Tenemos pinturitas bien coquetas Güey, nos faltó enseñar la parte chida Y otra parte chida Es esta hermosura Pues Tenemos Un balconcito Suculento Full HD Pro X Generación 3 O 4 Generación 3 o 4 4 Ah, generación 4, perdón Y pues está chido, ¿no? Pero, pues ya, es lo único que tiene este balconcito Y, pues ya, o sea, básicamente ahorita eso es todo lo que ¿Qué? Te sentí atrás Eso es todo lo que sabemos ahorita de donde estamos Sabemos que esta es mi cama Bien chida Y aquí, este Este como rinconcito Es la cama del Sicho ¿Qué tal tú has adormido en ese juego? Ya no sé cuál le vas a hacer Una rata saliendo de su madriguera Y, pues ya, no, no hay nada más ¿No quieres agregar algo? No Aquí andamos Y vamos a hacer El Le doy a la almohada Parece un luchador, güey Oye, este vlog sí está bien raro ¿Qué es eso? Bueno gente, ayer fue una noche bastante rara Porque, este Cerramos esa puerta Entonces todo el aire acondicionado se quedó aquí Y cuando salimos para ver si cocinamos algo Venernos pues hacia un calor de lasco Y básicamente casi nos da hipotermia Aunque estaba frío Pero no tanto Hacia un calor bien nojete Entonces No podíamos dormir Y Pues sí Pero El plan de hoy Es ahorita ir a comer Y ver qué sucede Así que Ahí nos vemos Bueno, después de varias horas Desde la última vez que grabamos Terminamos viniendo a un lugar que se llama ¿Cómo se llama? No sé Se llama Coyuca De Benítez Creo que se llama Coyuca de Benítez Y básicamente lo que hay aquí Es que De aquí atrás de mí Está El mar Como pueden ver Bastante agitado Bastante De que si te vas Te mueres, ¿no? ¿Tú qué dirías? Amén Amén Entonces De aquí De este lado Donde yo estoy viendo Hacia allá vaya Está el mar Pero para allá atrás Está una laguna Entonces Este Está bastante coquetón, ¿no? Porque estás comiendo ahí Y nada más De un lado tienes Este Hermosísimo Mar salvaje Y del otro lado Tienes una playita Una laguna Todo calmadita Pim pum pam Y Como ayer les dijimos Que nosotros fuimos engañados Al creer que Veníamos a 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 El día que procede Desde aquí Según yo Se alcanza a ver Acapulquito Por ahí atrás Según yo Esa Pequeña Cosa Esa cosa Que se alcanza a ver Hasta allá Eso que se alcanza a ver Hasta allá Es Acapulco Entonces Técnicamente Si estamos Medio cerquita Pero también Pues no tanto ¿No? Como Caminando Yo digo fácil Si son unos Igual y dos horas Algo así En pura playa Y Pues no Igual y más ¿No? Entonces Como que no No se antoja No No es Sensato Sensador Sensador Es una mezcla De sensual Y sensato Y sensador Entonces Ahorita lo que hicimos Fue Llegamos acá En una lanchita Toda chida Y Comimos Un pescado Miren Nuestro objetivo Principal Como según nosotros Veníamos O íbamos a ir A Acapulco No se si se acuerdan Que hace como un año o dos Estaba muy famoso Esto del niño empanada Imagínese usted Que si en este momento Dejara ahí la canasta La deriva de empanadas Tendría que esperar 86 mil 400 segundos Que son los que conforman 24 Que era un niñito Que era como El emprendedor futurista De Acapulco ¿No? Entonces No me mojé Entonces Nuestro gol Era Como según nosotros Sabemos En Acapulco Estar Caminando Por toda la playita Por toda la playita Buscando Al niño Empanada Pero como eso Queda Hasta por allá Bien lejotes Pues Ya no vamos a hacer eso Y la neta Hemos quedado decepcionados Le hemos quedado Me entristece Y pues ya Así es como se queda Nuestra vida por hoy Pero algún día Niño empanada Si estás viendo esto Te encontraré Y te compraré Con empanada Bueno Ahora a continuación Van a ver Un efecto dramático De cinematografía Chao Hola a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!